Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. El valor del presente ¿Cuántas veces pensamos, si hubiese vivido en otra época o en otro país, en otra familia o una vida menos dura, las cosas hubieran sido mejores? Estamos disconformes con el presente y culpamos al pasado de nuestra poca fortuna. Además, compensamos esa decepción imaginando que el futuro será mejor. Vivimos entonces ansiosos de llegar a ese futuro prometedor en el que conseguiremos finalmente algo valioso y merecido. Pero, ¿existen el pasado y el futuro fuera de nuestra cabecita? Solemos tener cierta confusión sobre esto. Damos al pasado y al futuro un valor y una entidad que no tienen. Sin embargo, al instante presente no le concedemos nuestra atención. Al instante presente lo tratamos como ese escalón que sólo nos sirve para saltar al siguiente. Pero al llegar al siguiente, hacemos lo mismo, como el hámster corriendo en su rueda sin moverse de su jaula. Creemos correr hacia algún lugar, pero estamos siempre en el mismo sitio. En estas épocas individualistas se habla de vivir el presente, de disfrutar el ahora, de exprimir la vida. ¿Usted sabe de qué están hablando? ¿No? Me da la impresión de que se habla de satisfacción, de momentos placenteros, cero preocupaciones y hacer especialmente lo que me place y evitar lo que me incomoda. Es decir, sólo distracción e impulsividad, sin ninguna garantía de gozo duradero. Aquí queremos indagar sobrevivir en el presente, estar presente en el momento que vivo. Y usted dirá, vaya descubrimiento. Sin embargo, en este instante, dentro de usted están sucediendo cosas de las que no se percata porque no les presta atención. Ni siquiera somos conscientes de las cosas más simples como el cuerpo, salvo cuando algo nos duele, de la postura corporal que adopto y si me hace bien o no, ni cómo respiro cuando estoy ansioso, enfadado, tranquilo. Ni soy consciente de las tensiones musculares que seguro que tengo, salvo que ya tenga que ir al médico por el dolor. Ni me percato de por qué apareció ese dolor de cabeza, ni de por qué me sentí afectado por algo que se dijo. Estar presente es estar atento a lo que en mí sucede, a lo que a mí me impulsa, a mis reacciones automáticas, mis autoengaños, mis justificaciones, postergaciones, temores, creencias, emociones y pensamientos habituales. Si lo dejamos pasar inadvertidamente, todo eso gobierna nuestra vida en la sombra y tendremos la impresión de que la vida se me escurre entre los dedos. Puede que usted piense que si hasta ahora ha vivido sin ninguna consciencia sobre usted, ¿para qué lo va a necesitar ahora? Se lo podría decir, pero será mejor que usted mismo lo pruebe, practique y se dé su propia respuesta. Hay un mundo de diferencia. Pero no quiero arruinarle el final de la película. Y si no sabe cómo empezar, inscríbase en alguno de los cursos básicos que ofrecemos gratuitamente a través de nuestra web campus.laatencionalpresente.com E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora.